¿Me estás escuchando? Sí, perfectamente. Bien, adelante, sí, síguele, síguele. Agradecemos la llamada. Bueno, estamos en Venezuela, en la Radio del Sur, con sus ocho estaciones, en Itachira, en el 92.5, en Santa Teresa, en Uruguay, estamos en Montevideo, en el 105.3 FM, en Radio Amanecer, en el 92.7, con su red de siete radios, en Nebelbesia, en Uruguay, Colombia, estamos en Radio SFM, en Ecuador, cuatro estaciones, un saludo muy cordial hasta allá, Radio Super K, Eka Rusen, La Prensa, El Perígrafo. En Tegucigalpa, Honduras, estamos en Radio Huaycho, en el 1015 AM, también en Radio Daniel Vivietti, con su red corresponsalesdelpueblo.org, y un saludo muy fuerte, un abrazo hasta España, en Palma de Mallorca, que dan ganas de estar de vacaciones por allá. A Radio Contra Farsa, en el 87.6, Fiesta FM. Bueno, pues son las estaciones que nos retransmiten, les mandamos un muy cordial saludo, y ya estamos al aire con el señor Salva. Muchas gracias, mi querida Mona Lisa, eres muy gentil. Saludo con mucho cariño a todas las personas que tienen la gentileza de seguirnos en esta experiencia TV Domestic, o Domestic TV, Televisión Doméstica, aunque la, ¿qué diríamos?, la evidente imposibilidad de hacerlo dentro de los radios convencionales a ningún precio, o si compráramos gratis tampoco, y mucho menos contratado. Voy a tratar de hacer una explicación muy breve y muy concreta acerca de lo que sucede en los grandes medios de comunicación, porque el trending topic, trending topic, el tema de moda, de actualidad, la novelería, como decía mi abuela, lo dice, no seas novedoso, ¿por qué es eso?, pues que agarras algo de cataleta y de comentario obsesivo, como sucede en México, es porque hay proceso electoral, hay cuatro candidatos y quieren que se presenten en la televisión. La televisión no puede dejar escapar esa fuente generadora de auditorio y ha creado una obsesión y una necesidad. La televisión en México se caracteriza por crear necesidades y luego vender el producto que va a satisfacer esas necesidades. Me enseña, por ejemplo, que me cuesta mucho trabajo agacharme, porque soy viejo, para lavarme convenientemente los pies, entonces hace unos zapatos eléctricos, que se pueden electrocutar, o creo que no son eléctricos, les meto un jabón y me vende los zapatos. Me vende los zapatos una vez que me creó la necesidad de que yo tenía necesidad de ese producto. Me dice, oye, tienes la piel seca o las piernas no sé qué, pero tiene una pomada que te activa la circulación. Me hace crear la necesidad y luego me vende la pomada Roy Cochea, se llama Roy Cochea, como se llame, vale gorro. Es exactamente lo que hace con la democracia, con el proceso electoral. El proceso electoral en sí, para un pueblo futbolizado, banalizado, trivializado, donde hay 5.000 estaciones de radio, casi todas cortadas por la misma tijera, y donde hay, no sé, 500, no sé qué, estaciones de televisión, con un mismo criterio, pues les interesa tener trending, trending, tópicos de actualidad. Entonces, el proceso electoral, con ayuda de los encuestadores y de locutores y locutoras, hacen que yo sienta la necesidad de lo electoral. Pero necesito que eso electoral, dirán los medios de televisión, sea ligerito, sea por encima. Les voy a crear una necesidad perentoria, es decir, que termine el 2 de julio. Una vez que votan, me vale gorro la jerarquía de valores, la honestidad, la corrupción. Una vez que esté elegido el candidato, dirá la televisión, el nuevo candidato, nuestro candidato, el que convenga a nuestros intereses, para el cual vamos a hacerlo todo. Y entonces, se crea una psicosis de información. Y para esto entran las casas encuestadoras. Y para esto entran locutores y locutoras, productores y productoras y comentaristas. Yo mismo estoy inmerso en esa mugre. Pero, 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 este, ¿qué es lo que queremos todos nosotros? Tenemos una obsesión patológica, enfermiza y no confesada. Esto sirve como vector conducto o leoducto para nuestra vanidad. Desde el primer candidato que quiere ser presidente de la República, en grado mayor o menor, tiene vanidad. Puede o podría tener, y digo puede, quiere decir, existe la posibilidad, y eso es lo que creo, que alguien tenga una ideología superior a la vanidad televisiva, ahora ya lo dije bien, a la vanidad que genera la televisión, y que tenga una ideología para que este país se arregle reestructurando la jerarquía de los valores. ¿Qué es lo importante? Y a eso tenemos que abocarnos primeramente. Pero primero, señor Saldana, permítame interrumpirlo. Primero aseguremos la comunicación. Miren, nos reportan que no han tomado la televisión de Radio La Nueva República, y en Radio AMLO TV nos dicen que se escucha usted muy bajito. A ver si pueden prender el escape alterno para que yo pueda retroalimentar sin interrumpirle. Continuamos, esperemos que lo podamos ver todos, porque se creó la necesidad de verlo en televisión. Ya estoy en televisión, en Radio AMLO estoy bien, se avisa a todas las personas que en Radio AMLO estamos bien. Háblenle al ingeniero ese que nos dijo cosas, ¿eh? ¿Y ya? ¿En qué íbamos a la línea? En Radio AMLO se escucha bajito. Bajito, a ver, échenle volumen. Y en la Nueva República no se han conectado. No se han conectado a la Nueva República, no estás conectado, puta madre. Pues estamos bien jodidos en el buen sentido de la palabra. A ver, échale volumen a... ¿No sabes un tal volumen? Ah, estás ahí. Bueno, estoy viendo la emisión de Radio AMLO. En Radio AMLO se ve, se oye. ¿Cuántos auditores hay? ¿10? 165. ¿165? ¿165 hay? Sí, ahí estamos bien. ¿Y la Nueva República por qué no entra? Métanle fuego ahí. Bueno, entonces, ¿qué íbamos, Monalisa, si eres tan amable? Acá tenemos 125, pero está apagada. No, pues a toda madre, fíjate. Bueno, pues entonces tenemos... A falta de alguien que nos boicotee. Nos boicoteamos a nosotros mismos. Bueno, entonces, bueno, yo lo voy a seguir ahí, y que me perdonen a los de Radio AMLO, y ya luego le cortas todos estos subterfugios, ¿eh? A ver, entonces te iba yo diciendo, Monalisa, que finalmente todo se ha vuelto una rebatinga pavorosa para el rating. Ah, y que se ha vuelto un trending topic, trending topic, se ha vuelto una necesidad para los mexicanos, el hipotético deseo de estar informados. Resulta que la televisión en México está dividida en áreas de dominio y de poder mercantil o empresarial. Pero finalmente la televisión y la radio en México tienen un muy paralelo concepto. Y casi se puede decir que no hay excepciones y que es generalizado. Porque hay algo que no se ha confesado. En hombres de radio y hombres y mujeres de radio y televisión existe la necesidad imperiosa de tener rating. Y tenemos esto como costumbre, porque desde que yo era niño, lo que no tiene auditorio no sirve. Y se necesita un auditorio masivo. En un país donde la cultura está menospreciada. Es decir, tú tienes que tener auditorio. Hagas lo que hagas. Si escogiste una materia cultural y por ende tienes menos auditorio en un país no civilizado, a mí me vale gorro. Tu programa será siempre cultural. Que es mi maldición. Porque en México lo que no tiene un auditorio masivo es cultural y lo cultural es desechable. Igualmente la información. Tienes que tener una información paralela a los estamentos, a la ideología, a los valores, a la intuición, a las necesidades. Y tienes que adivinar lo que conviene al gobierno. Si no, no. Pero hay gente, hay programas, no. Hay tendencias mucho, muy ingeniosas. Es decir, yo voy a vivir de ser oposición. Hay partidos políticos donde yo conozco militantes de oposición al gobierno que siempre han vivido de la oposición. No será más que decir que dentro del PAN hay áreas de muchísima corrupción que han vivido de la oposición. No puedo negar que dentro del PRD ha habido grandes exiciones, personalidades inclusive que con un espíritu profundamente corrupto, paralelo a todos los programas, se enquistaron, viven y se sacan la fotografía cada vez que pueden en el mítin, aunque viven una vida de corrupción. No todos fueron como aquel gran izquierdista mexicano que lamentablemente ya no está y que se llamó Eberto Castillo y que era congruente con su honestidad y con su ideología. En el radio se hace todo para tener rating. Y la rebatinga general es, quiero que combatan, quiero que debatan. Y yo quiero estar a ver qué pepino, como si yo estuviera pegado al teléfono, lamiendo, no, 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 si yo estuviera allanándome a lo que diga cada quien para que si las grandes cadenas televisivas desprecian el debate, yo en radio lo recojo y ando perreando. ¿Eso es amor a la democracia? No, hombre. Eso es buscar, igual que lo comercial, rating. Es andar husmeando debajo de la mesa para ver qué cae de lo de arriba, en vez de crear, evidentemente, criterios, expectativas y de tener un manejo conveniente de la información para ver cuál es el motivo de esta patología democrática en la que vivimos. Digo patología democrática porque lo democrático no es patológico, salvo en México. Claro que sí. En México la democracia se ha convertido en un área patológica que abarca desde el presidente de la república en turno, que gana dos veces las elecciones y que ahora va a decir Fox que la ganó tres veces, hasta la última locutora o locutora que andan perreando de una manera indigna para buscar debate. Ay, sí, por favor, vengan, vengan, vengan a debatir conmigo. No, yo pienso que habrá que tener un poco de dignidad y vamos a esforzarnos. Yo el primero que tendría que hacerlo, no para andar mendigando que vengan a mi programa para que me den personalidad, sino el hecho de decir cosas verdaderamente convencido con la esencia profunda de que somos mexicanos, dejar un poco nuestra vanidad televisiva radiofónica que yo tengo muy desarrollada y decir qué carajos hacemos por este país que se está pudriendo. Ese es el asunto. En vez de estar a la expectativa de que, por favor, vengan. Es tanto como si dijera, denme rating, por favor, quiero existir. ¿Qué van a decir? Van a decir lo mismo. ¿Qué va a decir la señora Peña Nieto? La señora Vázquez Mota. ¿Qué va a decir? Va a decir lo mismo. ¿Se le va a entender? No lo voy a entender. ¿Qué va a decir el joven Peña Nieto? Nada. Lo que diga Andrés Manuel ya lo sé. Y el hecho de confrontarse, es decir, dame puntos de rating, eso es lo que significa. Sin embargo, tenemos muchísimo que hacer. No sería más que desvelar, no, develar, no. Denunciar el fraude terrible que constituye el hecho de decirle a un pueblo inadvertido, no te dejes guiar por las encuestas. En consecuencia, las encuestas están hechas por una parte ideológica, mercantil, neoliberal y empresarial, quien quiere que en un extraordinario movimiento de gatopardismo, lo cual significa, pidamos que todo cambie, por favor, que cambie, que cambie todo, para que sigamos igual. Esa es la filosofía del gatopardismo y esa es la bandera con la que sale la encuesta. Es decir, va adelante fulano, y se reafirma, y luchando en el segundo y en el tercer lugar, y peleándose palmo a palmo el terreno, en un ejemplo extraordinario de deportivismo y de democracia, el tercero, el cuarto y el diecinuevavo lugar. Ánimo, ánimo, diecinueveavo lugar, ánimo, ánimo, vigésimo lugar, hijos de su madre. Y eso, y ahí eso es lo que queremos, hoy vengo a decir a mi programa todo eso, joder, que abajo hemos caído. No, y no ha visto el artículo de Leo Zuckerman, hoy sale así el titular, Peña 90, Josefina 20 y AMLO 3, ¿a qué cree que se refiere? Por eso, pero el señor, dame la no suke, la no me meron, esos son los que están a la expectativa diciendo que vengan a debatir, que vengan, que vengan, que vengan. Que barbaridad, por favor, un poco de, tení, tení, en francés quiere decir un poquito de vergüenza, hijos. Por una parte, por otra parte, ¿qué son las cadenas de televisión? Hacía, yo fui un trabajador del Canal 13, no puedo negarlo, sería, como puedo decir, pues estuve más de 20 años en el Canal 13, cuando entraron los señores Salinas, coma, pliego, este, pues me corrieron, corrieron a 800 a la cabeza, yo, si compramos el canal, sin el lastre que tenía de tener, yo estaba a la cabeza de la programación en esa época, este, y van a decir ustedes, ¿por eso hablas? Sí, por eso, pero, este, aunque me llamen resentido, se los digo, palabra que van a utilizar o que han utilizado, ah, no, 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 no van a utilizar mi madre porque está prohibido decir mi nombre, entonces puedo decir lo que quiera, porque sé que no me van a contestar, porque tienen miedo ellos y ellas, ya, no tienen miedo, no me mencionan, no me mientan ni nada, así es que puedo decir, eso es una condición excepcional, puedo decir lo que quiera de quien sea, que no va a decir, ese güey dijo esto. Aunque a veces se le sale, porque sí, aunque a veces se le sale. No, hombre, ¿qué va? Pero yo, yo que soy un televidente irredento, yo que soy un radiofonista de todo el tiempo, nunca he oído decir a nadie mi nombre, ni Rocha, fíjate. Alguna vez, a insistencia mía, porque necesitaba yo la propaganda, pues, teniendo una estación rascuacha que no veía prácticamente nadie, a veces radio, entonces, este, ahí estaba yo a título honorífico, y alguna vez le dije a Rocha, no seas muy la mano, pero, este, dime, te voy a decir quiénes me han invitado y quiénes no, porque no puedo hablar en parejo. A Rocha le dije una vez que hiciera mi programa, que me anunciara mi ese, y exclusivamente para decir que hubo gran Jorge, que la chingada, que no sé qué, y ya, y les invito a mi concierto. Le pedí a la señora Aristegui, pero ya al terminar el programa, mi reloj en mano no fue más de un minuto quince, un minuto veinte, para decir cuándo es el concierto, tal, qué vas a cantar, y ahí se acabó. La difunta María Victoria Llamas, le digo, me invitó a un programa, lo hizo, pero la corrieron. Marta de la Lama, me invitó a un programa, Martita, mucho gusto saludarte. Yo no sé si por mí terminó el programa, pero la sacaron del canal once. Once o veintidós, no me acuerdo, ahorita les digo. Once. Luego, este, cuando me corrieron de ABC Radio, la única amiga que se ha comportado a la altura del periodismo verdaderamente de cuates, es Lilia Arellano, y hoy, por cierto, a las cuatro de la tarde, me invita a su programa en Radio 620. Al, pero claro, dice antes, todas las, todas las expresiones y cosas que se digan en este programa, no significan que esta institución, bueno, es su pinche problema. Este programa es pagado. El programa, sí, porque es de Lilia Arellano, yo quería comprar tiempo y tenga, ni más, no me vendieron tiempo. Ninguna estación de México me ha aceptado, señora Hostos, señora Hostos, no, señora Sota, señor Gil. Ah, creo que el Gil ya no está, verdad, anda en la campaña. Quién sabe quién se quedaría, señor, en vez de Gil, que estaba ahí, que quería yo decir, oiga, quiero quejarme, quiero decir algo, pues mi madre, el señor Gil nunca se puso en tres meses. Ahora me parece que está haciendo la campaña de Peña Vázquez Peña, ¿no? ¿De quién? De, del señor Peña, de Peña Nieto, Gil es de, Gil es de Peña Nieto. No sé, me hago líos, me confundo, pero es igual, como dicen los catalanes, es igual. Entonces, ah, y quiero ciervo, un capítulo especial para René Franco, parece ser que René Franco, cuando era chiquito, oía el programa, ¿qué programa era? El juicio de los niños. Entonces, René me dijo, oye, te invito a ir, oye, pues vas a invitar, pero te van a correr, que quizá, ¿sabes qué? Como tenía otro concierto, me invitó, muy gentil, nos fue extraordinariamente bien, hubo un montonal de llamadas, según me dijo, pero en sí la televisión no me acepta, ni mucho menos la radio. Quizá por eso, y los comprendo muy bien, no se preocupen, no pronuncien mi nombre. Ayer, por ejemplo, tuiteamos toda la tarde sobre el caso Canal 13, que conozco a fondo. Entonces, hubo una actividad verdaderamente efervescente en este nuevo medio de comunicación, de penetración tan no controlada que es el Twitter. Entonces, dijeron muchas y muy interesantes cosas respecto a lo que hay en el fondo, pero no se mencionó tampoco mi participación, lo cual me jode, porque soy muy vanidoso. Eso es lo único que quiero decir. No creas que me chupo el dedo decir un acto de injusticia para México y libertad de expresión. No, 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 me friega porque mi vanidad se siente herida. Ya se me pasará de aquí a las dos, yo creo que ya va. Antes, antes, antes. Eso, este, pelillos a la mar. Lo que sí es muy importante es qué es un canal de televisión, qué son los debates. El Canal 13, evidentemente, no es una institución de democracia, no es una institución para mirar al futuro del país, no porque me hayan corrido o no, el señor Salinas, coma, pliego, no, sino simplemente porque no está en los parámetros de su criterio y de su filosofía el ser un medio de comunicación al servicio de la comunidad para la evolución de usted. Tanto es así que yo tengo del 89 y debe haberse, debe tener el canal 25 años, yo supongo, no más. Bueno, no más, no, 25, no, pero 20 yo estuve y ya era del gobierno de México. Pero, en fin, del 89, 90, 10, debe tener como 20 o 22 años el canal 13. En ningún momento dado ha tenido una aportación sólida, verdadera y auténtica para la evolución y culturización del pueblo de México. Aún hay más, y debo, de una u otra forma decirlo, en la época de López Portillo y con Margarita López Portillo había la inquietud de hacer del canal algo que tuviese relativamente que ver con la cultura. Me acuerdo mucho de Pacuinacio Taibo, un hombre de literatura, español, los taibitos estaban chiquititos, el Taibo 2, creo, 3 o 4, no me acuerdo, y ahí estaban con nosotros. Estaba la doctora Teresa Vale, había una creación que había de las doñas que eran licenciadas en filosofía, me parece. Había mucha tendencia y se mantenía, lo tengo que decir, aunque sea vanidoso de mi parte, también, los programas que hacía yo, donde estaba, desde luego, Sopa de Letras, que todo el mundo catalogó que es de cultura informal, pero de cultura, anatomías, que era un debate semanal, sin tanta jalada como los debates de hoy, pero donde los más grandes intelectuales de México debatían abiertamente y con mucho peligro para mí, tanto es así que me corrieron de todas partes muchas veces, por lo que decían los intelectuales de México, Monsi Baez a la cabeza, que estuvo mucho, Juan José Arreola a la cabeza, y en fin, otros. ¿Quiere decir que había una cierta inquietud a la cultura? Hoy no se puede decir. El Canal 13, desde luego, es una institución de carácter mercantil. Entonces, si por alguna circunstancia el destino, con el proceso electoral se gara dinero, para crear una necesidad perentoria, perentoria, busca lo que significa perentoria, por favor, joven. Ah, por favor, Monalisa, si sabes lo que es. Una necesidad perentoria de democracia. Cada seis años México tiene una fiebre democrática. Perentoria, lo deseable es que pase y que llegue el olvido. Y para eso no hay mejor que la televisión que hace ídolos. Perentorio es lo que se conoce en cualquier asunto como de imposible prórroga o aplazamiento. Eso es, que no se prorrogue un sentimiento democrático. Que el 2 de julio aceptemos el resultado que nos va a dar Roy Campos en su encuesta de salida, y ahí muere. Corre videotape después de esto y se inicia el partido y seguimos con la futbolización. Entonces ellos dicen, ¿cuál es la verdadera causa? La verdadera causa es apoyar a determinado candidato. Sabemos evidentemente que si hay un debate como debe de ser, tendría que ser entre los cuatro candidatos. La lógica sí lo indica. La lógica indica que si pones el fútbol a la misma hora que hay debate, un gran porcentaje del auditorio habituado a, no, pero en este caso no se dice habituado, se dice amaestrado, de una manera circense. A México la televisión le ha impuesto valores que no corresponden a la enseñanza, sino a la maestría. Apúntale. No es lo mismo amaestrar que educar. A mis hijos los educo. A la griselda, a Ninel, al chivo expiatorio, trato de amaestrarlos. Yo soy su maestro y dijo, súbete aquí, súbete acá. Ah, qué bonito lo hiciste. Te voy a dar tu galleta que aquí tengo para cuando viene. Aunque con amaestrar algunos yo ya me daría por bien servido. Por eso. Está bien. Pero de todas maneras el público está amaestrado. Entonces, que sea perentorio, que no se prorrogue. Ya el dos a otra cosa mariposa. Entonces, la televisión dice, oye, y hacen el siguiente cálculo. Si sale nuestro candidato, lo van a fregar. Entonces, no colaboremos a que te desprestigies. Si sales, pierdes prestigio. A mí da cuenta de que no es asimilado a las lecciones para ser una estricta vedette de la televisión. Si no convences, señor, señora, joven cuadre, entonces, te va a fregar alguien que tiene una ideología contraria a la nuestra. No podemos, malgretudo, a pesar de todo, abrirle las puertas a quien nos va a perjudicar. Palabras que se plasman y me dijeron así, ¿cómo quedó en tu programa Lombardo Toledano cuando yo lo presenté? Pues quedó muy bien. Quedó bien la televisión. Quedó bien tú, patrón. Quedó bien Lombardo, maestro de la universidad. Quedó bien el canal y quedé yo bien y todos quedamos bien porque no fue peligroso, porque habló como un hombre de religiosidad, habló bien de un papa y él es comunista y ateo y eso es televisión. Y cómo quedó él también bien. Es que a nosotros no nos interesa que ningún desgraciado de esos quede bien. ¡Punto! saca y me enseñaron con el dedo este índice la puerta corrido. Así es y no ha cambiado. Entonces la rebatinga que sirve ¡Ay! que eso pase en mi programa Dios mío tráiganlos, tráiganlos, tráiganlos es implorar dentro de lo de acero del rating. Yo quiero tener cosas que haya que me generen rating. un temblor, cualquier cosa que haya que genere rating. Me acuerdo que pobrecito aquel cuando mi amiga de Coatepec ¿cómo se llamaba? hombre este Lourdes Guerrero estaba y tembló pobrecita pues fue comentadísimo ¡Ah! yo tuve un momento de gloria cuando el 19 espérate por ahí tengo el programa el 20 de septiembre de 1985 ya también la televisión de México estaba por correrme en el 85 y hacía yo mi programa en el garage Domestic TV así como ahora lo tengo que hacer aquí y en ese día 20 de septiembre de 1985 a las 7 de la tarde estaba yo grabando y me acuerdo que estaba el doctor Quely y estaba alguien más periodista y estaba el señor que hizo la torre la torre latinoamericana ciber iber algo así y que empieza a temblar y yo previendo y siendo un hombre de televisión por favor puta pero ni mandado a hacer no dije que ojalá se caiga a mi casa pero dije ojalá afócale las lámparas que estaban así como columpio sigan grabando no se vayan a no vayan a cortar la transmisión este graben graben el camioncito de grabación nomás se hacía así y creo que fue del 6 o algo así fue fuerte y este ah y por cierto que mis invitados yo me salí para el patio hecho la madre que abriendo el micrófono que era de cordón me lo desprendí y corrí para lo donde no había techo era garage pero había una parte de patio y me fui vénganse para acá les decía yo a todos no se movió nadie se pusieron pálidos pero vénganse no se movió se agarraron la silla fuerte y no se movió ¿saben por qué? por el miedo al ridículo te lo juro ese programa lo pasaron en Italia y fue examinado por psicoanalistas para mí fue una gloria es decir pasó algo en mi programa vengan a debatir y ojalá se agarren acachetadas y ojalá la señora Peña Nieto agarre a cuadre y lo escupa y ojalá el otro para que en mi programa y entonces ¿quién gana? yo presentador yo presentadora ah pues yo me voy con Chucho a dar unos trancazos para que si lo que sea para que todo funcione así te voy a contar otra para que se vea cómo opera la cosa de la televisión en una circunstancia nos invitaron me parece que a San José Costa Rica o no sé si a a Panamá no sé donde hubo una junta de presidentes y cuando la época de don 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 de este López Portillo a mí de vez en cuando me invitaba Margarita y él también y no y Echeverría no era Echeverría perdón era en Echeverría Echeverría me apreciaba muy de lejitos y me alguna vez me tengo que decirlo alguna vez dice y usted cómo vería señor amigo Saldaña cómo vería amigo Saldaña si a usted lo incluimos en el viaje que vamos a hacer digo no pero es que en realidad señor presidente amigo Saldaña permítame insistir así dos o tres veces muy sutiles pero no me decía tú vas con nosotros me pedía por favor cosa que me jerarquizaba mucho según yo el hecho de que me miraba pero sí siempre aceptaba porque siempre que me lo dijo acepté como tres o cuatro veces me llevó a sus viajes y en ese viaje en una cena viníamos todos los periodistas retacados de grabadoras y televisores chicos más o menos cables y todos los gadgets creo que así se dice ¿no? todo lo que podíamos comprar de mugres que fueran de la época las comprábamos en la falluquiza bueno total ahí veníamos y pero en una cena estaba hubo cena y a las diez y media se arregló para que la televisión transmitiera el programa de Jacobo Sabludowsky no sé si a las diez o a las diez y media desde San José Costa Rica por ejemplo o de Panamá no me acuerdo entonces estábamos todos en la cena y de buenas a primeras armaron un pequeño set ya estaba ahí llega Jacobo Sabludowsky con sus dos grandes audífonos Jacobo con grandes audífonos de un lado el presidente de Costa Rica Pepe Figueres y del otro lado Luis Echeverría y yo amigas amigos como están ya llegó Paula no no ahí no dijo ya llegó Paula comenzó su programa estamos aquí en la quinta reunión internacional señor licenciado este Luis Echeverría presidente de los Estados Unidos mexicanos justo y luego el otro señor José Figueres José Figueres era muy y entonces estaba yo en una mesa lejos ahí con Ricardo Garibay entonces hacían en la mesa un elogio de la democracia que había en Latinoamérica puesto que dos presidentes con su jerarquía le hablaban al pueblo y se dirigían a él en un simple programa de televisión y digo están ustedes bien mal porque le digo aquí quien se lleva al gato al agua no es ni la democracia no es ni América Latina ni es Costa Rica ni es México el ganón de toda esta madre y eso cuadro que están ustedes viendo que parece que no me lo puedo borrar el hecho de tener a dos yo locutor tener a dos presidentes aquí el hecho de tener a tres candidatos o cuatro estoy hablando estoy haciendo algo por mi programa no seamos hipócritas estoy perreando por buscar mi programa por engrandecerme a mí mismo cuál es la bronca hay que ser sincero quien se lleva al gato al agua ahí quien es es el fregón no es ni Figueres ni Echeverría es Jacob Sabludowsky es el locutor el ganón de todo esto es la televisión la televisión es la esencia verdadera y auténtica vía sus locutores y vía sus locutoras de el triunfo fundamental de quien impone en México la manera de ser gobernados y eso lo hace la radio televisión por eso nos peleamos como gatos boca arriba porque vengan a mi programa a tomar no pues si nomás que hay que decir la verdad yo no me opongo yo también si tuviera quien sabe me aburre mucho ahora no se en la vida lo he hecho desde luego que se vengan a pelear a mi programa me encantaba que se pelearan pero me encantaba que se pelearan de cosas excepcionales por ejemplo cuando se peleaba José Luis Cuevas y Siqueiros y Siqueiros el joven rebelde que le mentaba a la madre digo José Luis que le mentaba a la madre al viejo que tenía sus principios Siqueiros y cuando Siqueiros se paró y me dijo esto es un marrullero y cuando se paró este como se llama la cronista excepcional que tanto quiero este Beatriz Tibol no Beatriz este Raquel Raquel Tibol que se para y le digo oiga Raquel eso que estamos presentando lo hace mi mamá banderilla al pintar el suelo con congo eso no es pintura es una pinche porquería que se ve que se osa daña se para en así llena de coraje y de burbujas de rabia para decir es usted un deshonesto al aire mole todo eso lo hacíamos yo no sé si lo hacía por divertirme lo hacía por joder lo hacía por no sé qué lo que sí les voy a decir no era por rebatinga no era una necesidad de aumentar mi rating y que vengan los interesados en la materia no era eso así es que mucha salud que les aproveche y cuando tengan que decir saldaña ojalá no se les vuelva la boca chicharrón porque les da pena pronunciar mi nombre dicho esto de paso volvamos al asunto del canal del canal 13 que es una estación de televisión una estación de televisión en el mundo y me dicen este no es que en francia hay debates si pero un debate en francia no va en ello el prestigio y el rating del locutor va vamos a ver qué carajos dice el señor Hollande creo que se llama a ver busca candidato Hollande o a ver qué dice el idiota de Sarkozy a ver si todavía llega o a ver a ver que se examine si lo ayudó lo ayudó Gaddafi o no en realidad el concepto de Francia sea lo que sea aunque también suele haber corrupción en otras escalas y de otra manera la televisión no constituye un motivo fundamental hormonal del comportamiento del francés la televisión más bien es algo desechable condenable reprochable y aceptada con reticencia por la cultura general popular del pueblo francés se quieren mucho a los ídolos los que se formaron más bien en mi época en el teatro ahora supongamos que ya es el cine y la televisión la que forma a los ídolos de Francia pero los grandes grandes hombres de la por ejemplo de los que yo me acuerdo que ya son para ustedes no significan nada pero por ejemplo Mauricio Valier no fue de la televisión Charles D'Abbur no fue de la televisión Dalila no era de la televisión ídolos que ha habido en Francia Gilbert Becault que mencionaba ayer no eran producto de la televisión Yves Montand era un producto cinematográfico y así por lo consecuente desde antes Louis Joubet y luego ese señor de cara así no me acuerdo como se llamaba el muy seco de las películas de Francia Fernandé parecería ser que era el ídolo de los bisabuelos ya digo bisabuelos pero en fin la televisión no marca el destino de Francia con decirles a ustedes que a Mitterrand parecería ser que había la cuenta fundamental ahí ya muy establecida para los Roy Champ porque allá Roy Campos se dice Roy Champ Roy Champ francés decía no existe hay encuestas obvio pero el Roy Champ como concepto filosófico de un país el Roy Champ no existe en Francia entonces parecería ser que Mitterrand hablaba cuatro o cinco veces fíjense ustedes que en la mañana me dijeron no 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 cuatro o cinco veces al año la televisión no era un modus operandi del político yo creo que la degradación llega al mundo y pudre la democracia la televicracia sustituye a la democracia tenemos que destelevisar al país está gacho que yo lo diga porque toda mi toda mi vida he vivido de la televisión y por eso puedo conocer con espíritu diría yo de autocrítica noble grande no me estoy adornando pues si es que la televisión como finalidad pudre apúntale la televisión es un medio no una finalidad pero en México desde el locutor o la locutora que busca como dé lugar el programa para decir quiero presentar lo que esté más en el trending 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 gagabum lo que explote eso es lo que quiero ¿por qué? porque necesito mi rating y nadie da rating somos unas las principales víctimas del rating somos nosotros y eso es lo que jode a un país no sé qué palabra puedo utilizar en vez de país puedo utilizar nación sí porque lo demás está bien dicho lo que lo pudre dicho lo anterior entonces este el señor Salinas bueno pueden decir lo van a decir no está lo lógico es que lo digan lo lógico es que lo digan porque es la verdad pues quien va a trabajar 20 años y que le digan este lo vamos a indemnizar ah pues a tomar véngase en 10 días y a los 10 días oiga falta algunos papeles para la indemnización vuelva es que ya me fui a París pues ya me corrió me fui a París yo vengo véngase cuando regresa pues digo no usted voy a estar un tiempo allá y luego regreso para mi indemnización de 20 o 22 años véngase en unos 3 semanas o 4 ¿le parece? sí ahí vengo hecho la mano y llego un día y me dice el funcionario de Gil Gil Robles no Gil Gil Díaz ¿verdad? Gil Díaz ay don Jorge ay qué barbaridad pero su término de 90 días terminó antier ah bueno pero ya estoy aquí sí no es que ya no podemos hacer nada cierra mi expediente que le vaya muy bien muchas gracias señor que esté muy bien pero entonces ¿qué hacemos de la indemnización? no señor ya terminó el plazo de 90 días y de subsinas me despidió pues yo con el alma arrastrando y mi madre era el subsecretario de Gil Díaz no me acuerdo cómo se llamaba por ahí tengo los papeles pero me presenté un día después yo ni madre que sabía yo de nada era un ignorante imbécil y entonces digo de cuestión de leyes y eso yo creí en su buena fe y me dice te vamos a indemnizar entonces sí obviamente me quedé muy enojado y entonces el señor Salinas ni lo había visto una vez en mi vida y todos pues ya me regresé y se acabó pues no les debió creer porque los derechos laborales se mantienen por eso pero yo no era un derechista y nunca he sido derechista entonces este y luego lo que sí me caló mucho es que Cedillo alguna vez dijo bueno el canal lo tuvimos que vender porque se gastaba mucho cuando Saldaña lo manteníamos en París no me pagaban casi yo tenía que comprar el tiempo qué poca madre bueno eso ya quedó entonces digamos bueno sí bueno pero esas son cosas que sucedieron no son cosas que estoy inventando dolido cómo se llama esto lesionado no lesionado estoy cómo se llama ardido no ardido eso sucedió y es es algo verdaderamente deleznable con qué cara un gobierno o una institución o un partido puede generar equidad espíritu de trabajo amor al trabajador si pisotea lo se portó como Walmart entonces el canal 13 desde luego no es una institución así a ver vamos a ver si esto funciona ayer un cuate del internet me mandó una película que está todisísima y que voy a pedirle permiso para ver si las puedo si se puede transmitir mi querida mi querida Monalisa si se puede transmitir si la puedo retuitear o como se llame se la mandaron por internet claro que sí me la mandaron por twitter sí a ver métele candela estoy viendo ahí a Genaro Villamil pero lo que importa en este momento para que se vea la etiología la etiología se llama etimología no la ética perdón que wey búscame lo que significa ética me parece que es el estudio de los valores para que se vea el valor y la ética de una institución lo vamos a ver en lo que está aquí yo me acuerdo de la moral la virtud el deber el deber felicidad felicidad y buen vivir eso es así nomás tantito pero la ética también tiene que ver mucho con el estudio de los valores lo que sea valioso me acuerdo un día que estaba Emilio Azcárraga y estaba un hombre que yo aprecio muchísimo y que me da un gran placer que a pesar de su provecta edad esté muy bien que es el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez así entonces salió a colación ahí el hecho de que no había para una nota de digamos de Bagdad y dice pues si no tienes la nota es que nos hacen falta alguien dijo unas imágenes de Bagdad pues busca una ciudad paralela una ciudad la ciudad de Roma o o este Praga Checoslovaquia o Viena y hay que que se parezca a Bagdad entonces don Pedro dijo no perdóname ahí estás faltando algo de los principios fundamentales que es la verdad tú no puedes presentar un acontecimiento de Bagdad con las imágenes de Roma no pero quién se va a fijar este pinche bola de idiotas que se ve bueno en fin pero para Pedro Ramírez Vázquez era inconcebible presentar imágenes de Bagdad cuando sólo teníamos las calles de Jalapa por decir algo no entonces hizo tómenlo en cuenta para lo que hipotéticamente van a ver métele candela y uno de los camarógrafos del noticiario Metrópolis de TV Azteca captó la forma en que operan los robadolfos en una zona del Distrito Federal juzgue juzgue usted mismo estas imágenes esta en realidad es una falsa noticia una puesta en escena realizada para engañar al televidente en boletín de prensa la Procuraduría Capitalina informó que el asalto a una mujer transmitido por TV Azteca el 29 de junio fue una grabación prefabricada para simular un hecho real y este muchacho que se llama Juan Pablo Reyes Lee refiere que su hermano es camarógrafo del noticiero de TV Azteca particularmente de Metrópolis y que le propuso que simularan le propuso a su hermano Juan Pablo que simularan la filmación de un robo si abusar del espectador es fácil y generalmente no tiene consecuencias los telenoticieros son en México mucho más influyentes que la prensa escrita los 340 periódicos que se imprimen diariamente en México son leídos cuando mucho por 10 millones de personas en un país cuya población total es de más de 100 millones los periódicos mexicanos son caros en relación al ingreso medio nacional y son de los menos leídos en todo el mundo la televisión abierta en cambio alcanza a más de 22 millones de hogares que cuentan con aparatos receptores y concentra las mayores audiencias la mayor parte de la población está severamente desinformada debido a que su única fuente noticiosa es la pantalla del televisor el hombre más moderativo y uno de los camarógrafos del noticiario Metrópolis de TV Azteca captó la forma en que operan los robadolfos en una zona del Distrito Federal juzgue juzgue usted mismo estas imágenes ya lo bajé ya lo apagué ya hice todo lo que tenía que hacer para que ya no se vuelva a ir ok está bien sí o no pues sí muy claro el teatro el teatro y la influencia por eso técnicamente se oyó lo que queríamos decir es decir el hecho de que haya un noticiero que diga simula un robo fílmalo y vamos a pasarlo como una verdad es como te voy a decir el símbolo del más olímpico y terrorífico desprecio por el pueblo es una ofensa que se hace a la nación mexicana es uno tú puedes equivocarte en un juicio obviamente yo puedo estar todo lo que digo puedo estar equivocado pero no puedo decir y ahorita recibo la llamada de 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 mi amigo Saramago desde el más allá o de Galeano que dice que tengo razón eso es una falta de ética de hombría de moral y una televisora que simula un robo una televisora que simula una aprehensión para tomar jerarquía de ahí es igual que buscar rating con un debate hipotéticamente democrático y eso me enoja como 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 crees que me enoja queda pues dicho y queda lo que dije dije y ya lo dije ya queda como dicho lo que dije ya lo dije mi querida monalisa este pues ahí queda como consideración este hecho y perdonen ustedes los improperios y si alguna persona lesioné con lo que dije que me perdone y si no le gusta perdonarme pues ni modo verdad a ver que me lo diga claramente al aire y ahí se joden porque no van a poder porque la regañan bueno adelante pues ni mollos bueno y no pues aunque sea un minuto para comentar brevemente el evento político multitudinario más grande de la historia de Tijuana lo que no sale en la televisión ayer Andrés Manuel López Obrador tuvo una cantidad enorme de gente estuvo en Tijuana bueno en Baja California Tijuana en un estado que ha estado gobernado por el PAN desde 1989 y fue una cosa señor Saldaña impresionante que barbaridad eso bien algunas fotografías obviamente que no salieron ni en la prensa y que me mandaron mis amigos del Twitter pero que se veía una multitud casi casi como la de Jalapa fíjate bueno fueron se calcula que entre 20 y 35 mil gente se lo fueron a recibir al aeropuerto y iban en una fila de carros tardó casi dos horas en llegar al lugar del evento y entre más tarde más gente es una cosa impresionante y pues nadie lo menciona nada más Rocha sacó un pedacito de lo que dijo respecto al debate en la mañana en su conferencia de prensa pero fíjese la gente ya rebasa estas manipulaciones si pero Rocha no la regla con decir este y sabes que este espacio queda abierto pues de Jalapa no sacó prácticamente nada no no pero el hecho de decir este espacio queda abierto para ti acá ni lo mencionaron ya no se diga y bueno yo le comento mire los jóvenes por ejemplo va los jóvenes de Morena y eso ya se están ellos no esperan que salga en la televisión van a sacar en pantallas en Monterrey en los debates y bueno pues acá ya tenemos listo todo para sacarlo y lo vamos a filmar y lo vamos a pasar en audios y ya nos estamos brincando estos esquemas obsoletos que nos quieren hacer pensar gracias son ustedes muy amables y ya por lo que tenemos aquí como dato fundamental del calor político este la televisora de Radio Morena y de y de Radio Amlo TV hoy estamos rebasando los niveles de audiencia que habíamos tenido más de bueno es poquito pero es un montón para lo que comenzábamos hace tiempo así es que en cuanto que arreglemos nuestros problemas técnicos que no nos pueden dejar yo retiro y lo dejo con sus cuates mucho gusto saludarte no no es eso lo que yo quiero este bonaliza lo que yo quiero es que estemos todos integrados no es que te retires o no hay que conectarla no es que no es cuestión de no es voluntario estamos haz de cuenta que estamos ciegos en un cuarto donde hay 20 mil aparatos y no sabemos conectarlos tú no sabes lo que es el espíritu de nuestra región mucho gusto saludarte no me hagas hablar chao ándale un abrazo hasta luego esta en realidad es una falsa noticia una puesta en escena realizada para engañar al televidente en boletín de prensa la procuraduría capitalina informó que el asalto a una mujer transmitido por Tela Azteca el 29 de junio fue una grabación prefabricada para simular un hecho real y este muchacho que se llama Juan Pablo Reyes Lee refiere que su hermano es camarógrafo de noticiero de televisión azteca particularmente de Metrópolis y que le propuso que simularan le propuso a su hermano Juan Pablo que simularan la filmación de un robo si abusar de la esposa